Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Su amigo Jorge Luis el Mago saludándolos una vez más. Y hoy con un tema difícil que a lo mejor no te va a gustar mucho. ¡Ojo! Tu mujer te engaña. Y sí, te engaña esas veces que llegas tú a tu hogar muy contento y ella con una sonrisa de oreja a oreja te recibe, te besa y te abraza cuando en realidad está triste por dentro. Te engaña cuando te dice que sí le alcanzó todo lo que le diste para el gasto y lo tuvo que estirar a más no poder. Te engaña cuando llegas tú muy contento del trabajo y esos traviesos niños hicieron un desastre del hogar. Y bueno, tú preguntas, ¿cómo está todo? Y te dicen, de maravilla mi amor, todo muy bien. Te engañan cuando te dicen que esa noche que tú pensaste que fue maravillosa, no la trataste como debiera y posiblemente no fue lo que tú pensabas. Te engaña cuando te dice, ¡ay mi amor, qué guapo estás! Y pareces tambo de 19 mil litros con esa panza que ya no puedes más. Sí, mi amigo, tu mujer te engaña. ¿Y qué vas a hacer al respecto de esos engaños? ¿Qué haces tú para que ella esté completa, plena, feliz, la amas y la valoras? ¿O te gusta que te siga engañando? Piénsalo muy bien, porque tienes una maravillosa mujer a un lado y ya estuvo bueno de vivir en el engaño. Soy tu amigo Jorge Luis del Mago, te mando un saludo, sígueme. Ahí estamos en el Facebook, estamos en YouTube. Y como siempre les recuerdo, cuiden a los niños que son el futuro del mundo.